Sin embargo, el ministro de Salud descarta haber conocido la situación del Hospital Santo Domingo de Los Sáchilas, en donde recién nacidos eran atendidos en cajas y tinas. Ofrece soluciones para el área de neonatología en tres semanas. Estas fotos de neonatos en tinas y cajas de cartón, y estas otras que muestran insalubridad en el Hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo de Los Sáchilas, causaron la destitución de la directora de esa casa de salud, Catalina Sandoval. Las condiciones en las que yo encontré su hospital son realmente inaceptables, y por eso se tomarán esas decisiones. Sandoval fue destituida pese a que fue ella quien elaboró un informe con estas fotografías, y las entregó a la Defensoría del Pueblo, tras asegurar que había solicitado por escrito desde hace varios meses a las autoridades de salud, principalmente al ministro del Ramo, que se ha declarado en emergencia. Pero el ministro lo niega. Pero usted como ministro no lo conocía. Yo como ministro no lo conocía, y estamos en este momento, como le digo, haciendo investigación administrativa. Se deberían haber tomado medidas desde hace tiempo, y justamente yo fui a verificar las condiciones personalmente, y esto no puede ser tolerable. También fueron destituidos la directora administrativa del hospital y el director provincial de salud. El ministro anunció que pondrá un gerente para que administre el hospital. Está ya trabajando un equipo para fortalecer todo lo que es el área de neonatología, y se van a hacer algunas adecuaciones para expandir el área de neonatología. Como cambios de inmediato, esperamos que en tres semanas de eso ya esté listo. Gabriela Baer, Ecuavisa.